La semana antepasada, en la sesión ordinaria, se presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo, tal cual lo establece la ley, para que se pudiese analizar la expropiación de una clínica de la ciudad de Tostado, conocida como la clínica del doctor Pérez Rizzo, actualmente propiedad de Diego Ambeck. Este proyecto fue aprobado por unanimidad, fue remitido al Ejecutivo, y de alguna manera este tema, quiero aclararlo bien, porque la palabra expropiación es una palabra que puede ser interpretada mal. Aquí, en esta ley que establece este tipo de posibilidades, lo que se logra es un inmueble a través de un canon, de un alquiler, por un tiempo no mayor a dos años, y tiene que tener como fundamento utilidad pública y una necesidad social y solidaria. Se cumplían esos requisitos. Ante esta situación, indudablemente, se produjeron una serie de polémicas, pero, gracias a Dios, en el día de hoy se pudo encontrar un principio de solución. A las 15 horas estuvimos reunidos en la oficina del Senado, en calle San Martín. Estuvieron presentes autoridades del Sanco, Marita Genovese, y también Alicia Salmerón. Estuvieron presentes Franco Ambeck y Diego Ambeck, el titular del dominio y su hermano. Y también, por supuesto, quien los había convocado, que era el senador, para analizar todo esto. ¿Por qué se llega a esta situación? Porque Franco Ambeck, hermano de Diego, quien es el titular del dominio, me habla en una oportunidad, preocupado por esto, diciéndome que a ellos les tocó vivir un momento muy difícil, que fue la muerte de su papá, que ni siquiera lo pudieron ver, y que de alguna manera ellos también querían contribuir con la sociedad con el tema de esta clínica. Le dije que, bueno, que las puertas siempre están abiertas al diálogo, que lo mejor que puede ocurrir entre las personas es conversar, tratar de llevar adelante, lo mejor que se puede para consolidar un proyecto que no hace más que atender la salud. Se dieron la clínica para que se pueda ampliar el tema del hospital. Este es el primer paso. Ahí, en forma inmediata, adelante de las autoridades de Sanco, hablé con el secretario de Salud de la provincia, con el doctor Jorge Prieto, y le pedí una audiencia para el día miércoles. Yo ya había hablado con la ministra y le dije, antes de pensar en los recursos humanos, hay que pensar en el inmueble. Teniendo el inmueble, nosotros ahora sí tenemos que trabajar todos, cuando digo todos, me refiero al intendente, que lo voy a invitar para que concurra el día miércoles conmigo a la reunión, el director del hospital, el actual jefe de zona de salud, que es el doctor Ricardo Llenero, para que juntos logremos y luchemos por conseguir los recursos humanos necesarios para poder ampliar el trabajo que se está realizando en el hospital. Por eso quisiera que Enrique Mualen, Ricardo Llenero y el actual director me acompañen el día miércoles a las 16 horas para entrevistarnos con las autoridades de salud del ministerio y coordinar de qué manera y qué función puede llegar a cumplir esta clínica. Uno sueña con que sea un centro de internación de patologías diferente, pero a lo mejor el ministerio proyecta y programa otras actividades. Por eso creo que es conveniente que a partir de ahora, y nuevamente agradezco a la familia, tanto a Franco, a Diego, como a la mujer de Franco que actuaron, por la buena predisposición y porque, bueno, mostraron una solidaridad que verdaderamente es importante destacar. Yo quisiera llegar a cumplir con el sueño de que este hospital tenga 15 camas más, aparte de las que se van a hacer ahora, llegar a 20 o 25 camas más de las que tiene. ¿Por qué? Porque ya no es más un hospital del Departamento 9 de Julio. Es un hospital regional que inclusive está internando gente de Santiago del Estero y zonas aledañas. Por eso lo de hoy me parece muy importante. Agradecerle a la gente del Sanco que me acompañó y ellos fueron los primeros, los primeros que pergeniaron este proyecto. Daniel Cejas y el doctor Cagliero me fueron a ver en una oportunidad hace aproximadamente dos meses para comentarme de este proyecto y preguntarme si yo podía contribuir. Por supuesto, ¿cómo no voy a contribuir a algo que ninguno de nosotros estamos exentos de poder llegar a ser como lo tuve? Tuve un COVID, gracias a Dios lo pude pasar en mi casa, pero a muchos amigos les tocó pasarlo en el hospital y otros lamentablemente ya no están más compartiendo la vida con nosotros. Por eso es mi preocupación, es mi deseo de trabajar para este tema que está destrozando la sociedad argentina y mundial.